hola cómo están chicos bienvenidos nuevamente a minecraft survival 1.20.5 y miren nada más cómo me encuentro rodeado de un montón de lobos y si me encuentro en el bioma sabana ya que en el vídeo anterior me quedé cerca de un sparse jungle pero la idea era obviamente llegar hasta este lugar no quedarme allí sino venir aquí por mi cuenta para comenzar pues nuestra exploración de este vídeo a partir de este punto y eso fue lo que hice me encuentro en esta sabana y tengo a tres lobos manchados o denominados también sport ya que en el vídeo anterior creía que había domesticado dos lobos pero resulta que terminé domesticando tres porque porque cuando domestica el segundo lobo creía que solamente había domesticado uno así que sí no se preocupen que el tercero ya está aquí conmigo madre mía lo había dejado sentado en una esquinita bien escondidito por ese motivo es que al buscar de manera improvisada pues no terminé hallándolo pero luego con paciencia y revisando obviamente el clip pude hallarlo bien entonces preparados para comenzar con nuestra exploración he recolectado algunas escamas de camino a este lugar porque porque algunas armaduras están un tanto resquebrajadas me parece por ejemplo miren la de este lobo y creo que es porque terminan cayendo así es a veces caen de una altura muy alta y se terminan bueno no quitando los corazones sino más bien terminan dañando la armadura bueno chicos entonces continuemos o retomemos esta exploración espero encontrar una sabana y por supuesto esto lo voy a hacer caminando no puedo volar al menos no en un camino o en un recorrido muy largo porque los lobos no se van a teletransportar puedo volar sí siempre cuando tenga que hacerlo digamos en dirección vertical para poder apreciar mejor la zona pero avanzar volando no no puedo hacerlo al menos no si es que quiero tener todos mis lobos bueno entonces lo que quiero o lo que espero encontrar es una nueva meseta o un nuevo batlands con lobos por supuesto y también dar con biomas fríos con biomas fríos para poder hallar los otros lobos restantes ya saben taigas mega taigas en planicies heladas y porque no también enormes montañas con un pedacito del subbioma grow así que ya veremos si tenemos suerte en este vídeo bien genial por fin estamos dejando atrás la sabana una sabana que ha sido bastante inmensa cabe destacar y algo que no les he comentado chicos es que estoy utilizando por fin el mod de sodium que mejora bastante el rendimiento y se nota muchísimo y también estoy utilizando iris para utilizar shaders pero el shader que estoy utilizando más que todo solamente me ofrece anti aliasing ya saben para quitar los dientes de sierra de las texturas del juego el problema es que he notado que la hierba tiene una tonalidad un poco más oscura y seguramente esto lo habrán podido notar en el clip anterior cuando estaba en la sabana así que he terminado desactivando el shader y pues ahora la hierba se ve con la tonalidad correcta así que yo creo que voy a tener desactivado por ahora el shader al menos hasta que no lo sé tal vez lo logre solucionar pero sí no me convencía mucho esa tonalidad así que bueno dicho esto comencemos y que sepa el que quiere descargarse pues este mod para mejorar el rendimiento que ya está disponible y para mi sorpresa no ha tardado demasiado así que nice bueno esto no pinta bien saben hemos llegado a un enorme océano y en serio me están diciendo que la sabana todavía se expande por allí bien entonces a estos lobos me los voy a llevar con una cuerda y también voy a ir en un bote porque si solamente voy en bote y no los amarro pues se van a perder creo también y la respuesta es no no se teletransportan por lo cual si efectivamente voy a tener que utilizar las cuerdas definitivamente mucho mejor bueno así no se van a perder entonces esto espero que me lleve a tierras nuevas o mejor dicho a nuevos biomas biomas fríos por supuesto y en serio por lo visto los biomas cálidos todavía nos van a seguir acompañando por un buen rato chicos ok ahí hay un monumento oceánico en serio bueno creo que voy a terminar dirigiéndome a esa sabana para ver si termino estoy encontrando un batelands ocho mil bloques recorridos para por fin encontrar un bioma como este un bioma de pino y espero que sea también un bioma gracias eso era lo que quería un bioma de megataiga por fin por fin chicos vamos a conseguir nuevos lobos luego de eso ocho mil bloques recorridos por el amor de dios que locura he tenido que recorrer en su mayoría praderas planicies uff santo cielo como ha costado encontrar este bioma pero de aquí vamos a conseguir dos nuevos lobos fijos el black y el como se llama el otro lobo el chestnut creo bueno ya veremos si tenemos suerte esto es una taiga o es un spruce taiga creo que es un spruce taiga definitivamente aquí debería estar el lobo chestnut uff pero encontrarlo en medio de tantas hojas va a ser complicado creo yo vaya esto no me lo esperaba ya llevo unos buenos minutos buscando por este bioma y nada chicos en serio son tan difíciles de conseguir estos últimos lobos rayos es como si estuviéramos buscando no lo sé algún tipo de mob hostil por las noches con armadura de hierro es que es muy difícil lo ven nada incluso he visto zorros pero lobos no por favor minecraft dime que por aquí hay lobos y yo muy contento pensando que iba a conseguir dos lobos muy muy rápido pero no ni siquiera puede conseguir uno más ay dios mío bueno pues lo que queda es seguir explorando todo este bioma miren hasta hay cerdos si hay que explorar muy bien todo este bioma por qué porque fijo que aquí debe haber por lo menos un nuevo lobo y no me voy a ir de aquí sin encontrarlo por supuesto o sin haber recorrido por completo este lugar lo cual es difícil hacerlo pero espero tener algo de suerte lo ven estamos recorriendo ya otros buenos segundos o quizás otro par de minutos y nada no uff que locura que locura en serio wow esto no me lo esperaba para nada no me esperaba que los lobos fueran tan difíciles de conseguir rayos o sea los bosques los bosques que digo los lobos del bosque son considerablemente fáciles de conseguir se generan con mucha frecuencia los lobos del sparse jungle bueno más o menos van detrás de los lobos del bosque pero los lobos de la sabana y al parecer los lobos los lobos del spruce taiga y el pine taiga son más o menos del mismo equipo del lobo de la sabana son muy tercos para generarse miren más zorros más zorros y nada más bueno esto de aquí ya es taiga en la taiga se generan los lobos clásicos los pálidos pero amigo que es esto miren cuánto llevo recorriendo y no hay ni un solo lobo si definitivamente es un reto ahora la pregunta es quien se anima a hacer una serie consiguiendo todos los logros teniendo como desafío el conseguir todas las variedades de lobo yo creo que paso la verdad si definitivamente paso de volver a hacer una serie completando todos los logros wow que locura chicos cuánto tiempo llevamos aquí recorriendo este bioma y nada lo ven oh por fin gracias gracias hemos encontrado este lobo este de aquí no es el chestnut o si creo que si me parece que si es el de color castaño bueno chicos otro lobo más uff que maravilla ok esto me devuelve las energías definitivamente ya estaba ya estaba algo deprimido de no poder dar con ningún otro nuevo lobo y ahora veamos si podemos conseguirle una pareja aunque claro lo ideal sería conseguir dos lobos por cada variante bueno 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 como sea ah y creo que esto es cosa del no lo sé tal vez del mod de como se llama el sodium porque esta tonalidad no tenía la armadura tiene como una mancha negra como si fuera no lo sé una armadura teñida de color negro pero no curioso si es cosa creo yo del mod bueno como sea levántate no te quedes allí sentado y veamos si terminamos encontrando otro más pero miren solamente se ha generado uno de esta variante no dos ni tres solo uno por lo visto chicos que locura bueno es hora de alejarnos de este bosque porque por lo visto no hay más lobos pero quizás en esa otra parte sí que los haya he tenido suerte ¿saben? ah y miren eso de allí es un pine taiga allí deberíamos estar encontrando a nuestro lobo negro pero primero vamos a explorar esta otra parte del bosque sí chicos tenemos otro lobo chestnut bueno 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 qué suerte y miren aquí se han generado tres bueno pero el primero que he visto ha sido este así que se viene con nosotros y por supuesto vamos a colocarle su hermosa armadura listo qué maravilla ya tenemos otro nuevo lobo o mejor dicho otra variante de lobo más y ahora tenemos que dirigirnos a esa parte del bosque el pine taiga o old grow pine taiga así que ya veremos si tenemos suerte y conseguimos otros dos nuevos lobos los lobos negros por favor minecraft dime que sí y luego de esto ya nos quedarían por conseguir tres variantes sí la del grove la del batlands y el otro que tiene que ver con ¿cuál lobo es? o solamente me faltan dos variantes ah amigo creo que me faltarían solamente dos variantes bueno no recuerdo ahora mismo en fin pongámonos a buscar a este otro lobo y oh por dios qué suerte esto ha sido bastante rápido qué maravilla si así tan solo encontráramos los otros lobos sería eso un sueño ahora mismo hecho realidad porque la verdad no esperaba que fuera a ser tan difícil uff genial un nuevo lobo más chicos esperen sí tenemos otro nuevo lobo negro son dos este y este de aquí ¿cuál he visto primero? ¿habrá sido este o este? o el del agua oh por dios se han generado bastantes lobos negros ah bien me llevo este de aquí bueno vamos a hacer que se teletransporte vamos amigo lobo acércate excelente armadura para ti bueno ya tengo 11 lobos que locura así es madre mía hemos conseguido dos nuevas variantes y bueno ahora lo que voy a hacer es tratar de encontrar biomas fríos o sea biomas que tengan que ver con la nieve ah ya me acordé es el del grove es el de la planicie helada o de la tundra y el de batlands son tres variantes a las que me faltan así que rayos tengo que conseguir un bioma frío o encontrar un bioma frío y luego un bioma cálido que tenga un batlands eso sí que va a costar bastante miren que tenemos en lo alto de esa montaña es una torre pillager y se ve épico en ese lugar wow sí definitivamente diría que es una de las torres pillager que mejor he visto generarse en un lugar sí muy muy bonito bueno entonces tenemos una montaña helada y al parecer estoy viendo sí que esta nieve se expande todavía por allí así que es una buena señal chicos creo que estamos muy cerca de llegar a biomas fríos pues vaya que sí chicos estamos ya en biomas fríos qué maravilla oh por dios allí hay un grove bueno espero conseguir en ese bioma un nuevo lobo y tenemos aquí unas estalajmitas de yelo comprimido sí bonito bioma también bueno pues vayamos al bioma grove este bioma grove definitivamente es uno nuevo chicos así que espero tener suerte encontrando a un lobo nuevo y por supuesto estos 11 lobos se van a quedar aquí a esperarme para que para que pueda tener la libertad de utilizar la elitra y explorar rápidamente toda esta montaña wow listo están todos tenemos 4 5 6 7 8 9 10 11 si están los 11 aquí así que bueno voy a adentrarme crucen los dedos y veamos si conseguimos rápidamente nuestro nuevo lobo arriba chicos ahora si esto está mucho mejor bueno entonces cuáles son los biomas grove ese es un bioma grove tenemos otro pedacito por aquí pero si tuviera que buscar a los lobos los buscaría en un grove bastante grande como por ejemplo este de aquí aquí deberían haber lobos por favor díganme que hay un lobo no amigo es un conejo conejo troll eh saben ok voy a hacer lo siguiente voy a tomarme una poción de caída lenta creo que va a resultar más fácil y más cómodo hacer esto eso guardamos esto por aquí y ahora esto debería resultar muchísimo mejor voy a colocarme el catalejo aquí y si a ver oh esto resulta muchísimo más cómodo ok yo creo que hasta aquí vamos a quedarnos con este video porque la verdad la elitra ya está a punto de gastarse y voy a tener que aprovechar la noche para repararla y en todo este bioma grove que ven en todas estas montañas que es muchísimo no encontré ni un solo lobo lo pueden creer ni uno solo chicos es que si tiene la misma probabilidad de generarse que uno de la sabana o sea se dan cuenta de lo que implica esto si hemos tenido que explorar una enorme una inmensa sabana para dar con una pequeña manada o sea vamos a tener vamos a tener que explorar lo mismo pero en bioma grove y el bioma grove como pueden ver por más extenso que sea siempre es un bioma muy concentrado pequeño a comparación de los otros sí bueno 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 es hora de volver con los lobos voy a aprovechar la noche para acabar con algunos mobs y poder reparar mi elitra no queda de otra bueno 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 vamos a poner a estos buenos simpáticos y fortachones amigos lobos en acción que les parece chicos miren por allí se han generado un zombie y un esqueleto así que vamos a acabar con esos mobs solamente tengo que acercarme un poco y meterles incluso un golpecito para que los lobos hagan el trabajo ahí está o bueno o recibir un ataque por parte de uno de ellos para que los lobos oh por dios vayan tras ellos ah y les encantan los huesos verdad así que los esqueletos se van a llevar una buena F también sin la necesidad de que tenga que recibir un ataque por parte de ellos miren ya acabaron con el otro que locura hola que tal amigos zombies quieren unas cuentas mordiditas claro que sí verdad tú también amiga araña por supuesto que sí eso vamos lobicos esta también vamos con el zombie en serio no pueden dividirse el trabajo o tienen que centrarse en uno solo pues por lo visto sí ah y podrán también atacar a los endermans creo que sí bueno si encontramos uno pues dejamos que los lobos se encarguen de ellos por el amor de dios sí es muy divertido ver como los lobos terminan ensañándose con una de sus presas tenemos un creeper atacarán al creeper no no atacan al creeper lobos listos así es son muy listos estos lobos y es lo mejor es lo mejor para ellos no atacar al creeper por favor a este zombie sí vayan por él adiós amigos zombie miren tenemos un enderman y tenemos una bruja adiós bruja uff estas brujas sí que van a durar bastante y ahora ataquemos al enderman adiós sí pues también atacan al enderman rayos eso vaya una por el enderman rayos qué implacables que son estos lobos bueno adiós zombie y adiós zombie eso jamás imaginé tener tantos lobos y en especial hacer un buen equipo con ellos gracias minecraft 1.20.5 qué hermoso amanecer y la elytra ya está casi reparada así que yo creo que estoy listo para continuar con la exploración pero eso será obviamente en el próximo vídeo ya se deben estar haciendo una idea de lo complicado y lo difícil que resulta obtener todas las variantes de los lobos verdad en especial la de la sabana y la del bioma grove este bioma algo me dice que me va a costar más que el de la sabana pero ya estamos muy cerca de conseguir todas las variantes solamente nos faltan tres que es justamente la del bioma grove la del badlands y la de la planicia helada que ese lobo creo que no va a ser difícil así es es como tratar de buscar creo yo un lobo del bosque vamos a dar rápidamente con esa variante lo que me preocupa es justamente la del bioma grove pero bueno quien sabe tal vez en el próximo vídeo tengamos muchísima más suerte de todas maneras voy a intentar explorar muy bien esta zona para que no me quede ninguna duda de que efectivamente no hay lobos sino pues comenzaré el siguiente vídeo con una buena sorpresa así es entonces como dije espero que se hayan divertido chicos un agradecimiento muy especial a todos los guardianes del canal que tengan un grandioso día y hasta la próxima ¡Gracias!